Buenas tardes a todos. Primero, ha dado la bienvenida a esta nueva sesión del atendido de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Es un atendido que siempre va a decir que ya tiene solera. Es la edición número 249. En que dentro de dos semanas celebraremos los 250. Está organizado por la Casa de la Sanca de Desarrollo Tecnológico. Y hoy les contamos con un dienazo. Eso es lo primero que hay que agradecer. Y contamos con Antonio Seguix. Antonio Seguix, profesor del Departamento de Física Teórica. Está escrito en la Facultad de Ciencias de la Universidad. Y es el que va a dar una presentación. Y le va a presentar y modelar a Joaquín Boya, que es también profesor de Física Teórica. Actualmente profesor de mérito. Y que bastante ha sido de los Ateneos. Cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. En primer lugar, es agradecer que la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, que es como se llama ahora en el Instituto de Ingeniería y Arquitectura, pero puedo decir que es EINA, que es el número actual. Yo creo que es muy bueno que conecte con la Facultad de Ciencias, porque así hacemos un poquito cosas a caballo que nos interesan las dos partes. La Facultad de Ciencias, por un lado, y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, por otro lado. De modo que es agradecer que la actividad siga, no solamente que sigan los cursos cada 15 días, sino que además, de cuando en cuando, inviten a algún profesor de la Facultad de Ciencias, como es el caso de hoy. Antonio Segui, que está aquí en mi derecha, aparte de ser muy amigo, nace en Alcoy, en Alicante, en 1949, me tengo apuntado. Es una Física de la Universidad de Zaragoza, se doctoró con un profesor de física nuclear que ya murió, tan ángel Morales, que quizá, por suelo alguno, ya falleció. Y por tanto, la tesis de él es relacionada con algún tema de física nuclear. Pero luego, su investigación se ha dirigido sobre todo a partículas, sobre talas y a cosmología. Hoy nos va a hablar de cosmología, ¿en relación con qué? Sabéis que, supongo que sabéis que el motivo de un poquito de la charla es que el año 15 que estamos, en 2015, es el centenario de la gran publicación de Einstein de la Graviación General. Einstein publicó la Graviación Especial en el año 1905, y la Graviación General en 1915. Pero estuvo, dicen, trabajando como un dinero, digamos, a pesar de que era él, para reducir las consecuencias. Y la verdad es que la teoría de la Graviación es una maratilla. Para muchos, incluido, por ejemplo, Alantau, pero seguro que lo sabes. Es la teoría más vallada de todas las teorías físicas que hay, según la opinión del Altao, y la teoría de los puntos de detalle. Cuando el pretexto de la vida de Hawking, que es el físico que es tan conocido que sale hasta en películas, hay una película, actualmente, que es sobre la vida de Altao, en realidad, sobre su primer amor. Lo digo porque no vayáis ahí esperando que van a hablar de la teoría general y disfrutéis con una historia de amor. Pero de hecho es que van a vivir en la historia de amor. Pero la película vale la pena verla. Yo la he visto en particular. Antonio tiene, es un trabajador de física de edad, como ha dicho el señor Mirbao. Él y yo tenemos varios papeles juntos. Él es profesor de la Facultad de Ciencias y hemos colaborado bastante. Es un autor de 60 trabajos más o menos y yo creo que tiene 5 testes doctorales actualmente y sigue actualmente activo, así como yo estoy jubilado y realmente no voy a Llamas que para cumplir un poquitín. Yo creo que me aburro en casa. Pero en cambio es activo, sigue de profesor y tal y cual. Y su interés sobre todo es cosmología. De modo que es probablemente el primer experto de cosmología de toda la Facultad de Ciencias, como tenemos ocasión de oírle. Y Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Luis Joaquín. Muchas gracias a Luis Joaquín, gracias a Rafael Pinto Bado de la Escuela de Ignacio por invitarme a participar en estas charlas, en este Ateneo. Es un honor y es un placer. Entonces voy a intentar divulgar un poco las ideas básicas que motivan un poco el tema, que es los 100 años de la narrativa general. El título es El Universo de Einstein a Hawking 100 años de narrativa general y lo ha estructurado de esta manera. He buscado tres etapas, una etapa inicial, una intermedia, hasta llegar a hoy, veréis que cada una de ellas tiene un poco sus características. Hay dos conceptos que van a estar jugando en la charla, que son El Universo, que es una de las realizaciones de la teoría, y Los Agujeros Negros, que es otra de las posibles explicaciones de la teoría. Y luego hay dos personajes, que son Hawking y Albert Einstein. Y los dos van a estar un poco jugando a lo largo de la descripción que voy a intentar daros. En lugar de empezar hace 100 años, empezamos hace 110 años, porque precisamente hace 110 años, Albert Einstein, en el llamado Año Milagroso, escribió tres artículos que revolucionaron la física. Uno de ellos era dar cuenta del átomo, el movimiento browniano, ponía de manifiesto el átomo y así lo mostró él. Por otro lado apareció el efecto fotoeléctrico, lo describió y introdujo el guanto de luz, el fotón, y luego un tercer artículo, porque hay un cuarto también posiblemente, pero hay un tercer artículo, y el cuarto también es compatible con ese tercero, que introdujo la relatividad especial. La relatividad especial surgió, por lo tanto, hace 110 años, e intenta resolver una contradicción. La velocidad de la luz es constante, eso es absurdo. Normalmente la velocidad de cualquier cuerpo depende de tu movimiento respecto de él, o de variar. Se llamaba la luz y una velocidad constante. La única manera de poder resolver esa contradicción, o ese hecho, es generalizar el concepto de espacio, el concepto de tiempo, y hablar de espacio-tiempo. Junto con Mikoski, introdujo, por lo tanto, un espacio-tiempo. Un espacio-tiempo que era llano. Y era llano en el sentido de que el teorema de Pitágora se aplica, y la separación entre dos sucesos, sucesos son puntos en el espacio-tiempo, pues la separación entre sucesos es suma de cuadrados, por todas las cartesianas, como sucede en el espacio-tiempo. Lo que pasa es que para distinguir el tiempo, tenemos que poner un signo menos en el tiempo para distingirlo del espacio, porque no son iguales exactamente. El tiempo puede ser solamente en una dirección en el espacio, puedo moverme lámparas. Pero la geometría era llana. Digo lo de la geometría llana, porque ya incluso el concepto geométrico, porque posteriormente, desde ese instante, cuando Einstein construye su teoría de la relatividad especial, intenta unificarla con todos los fenómenos físicos. De hecho, todos los fenómenos rápidamente maridan perfectamente con la relatividad especial, salvo la gravitación. La gravitación no conseguía ponerla en consonancia con la relatividad especial. Diez años le costó, desde 1905 hasta 1915, y la manera en que superó, digamos, el impasse en el que se encontraba, fue con la que llamabas una gran idea, la idea, creo que era la idea más luminosa que había tenido. La idea luminosa era que, en caída libre, la gravedad desaparece. Cuando estás en caída libre, todos los cuerpos caen igual y la gravedad no existe. Es como si estuvieras en el espacio inter-sideral, donde no hay fuerzas gravitatorias. Entonces, se dio cuenta que en caída libre la relatividad especial funcionaba, que era su teoría, y eso era, pues, en unas coordenadas particulares, jugando con esa idea y reflexionando, supuso que, en el fondo, lo que tenía que haber detrás de esa equivalencia de todos los cuerpos en caída libre era una propiedad geométrica, una propiedad geométrica del espacio-tiempo. El espacio-tiempo ya no irá ser llano, irá a estar curvado. Y esa curvatura del espacio-tiempo sería la que, de alguna manera, representaría la gravitación. Así, las masas, las energías, porque masa y energía es el mismo, mc cuadrado es energía, las masas y energías y toda forma de momentos curvarán el espacio. Y esa curvatura la tendremos que obtener a partir de esas fuentes. Y en ese espacio curvo los cuerpos se moverían en las llamadas geodesitas, que son equivalentes a la energía. De ese modo nació la gratidia general, con esas ideas. Dos años después, y con estas ecuaciones que tenéis ahí, en las cuales, aquí tendréis las fuentes del campo gravitatorio, tensor de energía incluso, masas, aquí tenéis el propio campo, que es la geometría, es el tensor métrico. Esta ecuación, con un término extra que añadió, fue la que utilizó para describir el universo, porque el universo, de acuerdo con las observaciones, parecía ser estacionario, no parecía moverse. Las velocidades de las estrellas, de hecho, las galaxias todavía no se habían identificado, estrellas o las nebulosas, eran muy pequeñas, entonces parecía que era estacionario. Yo le encontro que sus ecuaciones no daban lugar a un universo estacionario, cuando aplicaba las ecuaciones, sus ecuaciones, estas que tenéis ahí, al universo, como un todo, encontró que no había soluciones estacionarias, que tenía que moverse. Él pensaba que debía ser estacionario, con ese prejuicio, y digo, es que yo la ecuación la puedo modificar añadiendo este término, término que es constante, con una constante cosmológica, y de ese modo conseguía un universo estacionario. El universo tenía que tener una constante cosmológica positiva, la geometría de ese universo era la que tenéis ahí, es como una generalización del cilindro. Espacialmente, son esferas, esferas de dimensión 3, cuando podemos visualizarlas, la luz del círculo, dimensión 1, la esfera de dimensión 2, la dimensión 3, tenemos que trabajar con la mente, y luego el tiempo, porque el tiempo es una realidad. Así que ese es el universo estacionario de Einstein, y tenía un radio muy grande, que era compatible con las observaciones, la constante cosmológica era muy chica, podía describir el universo tal con los datos que él tenía. Es decir, yo lo que hizo fue intentar compatibilizar sus ecuaciones con las observaciones que tenía en aquel tiempo. Sin embargo, las observaciones son fundamentales, y las observaciones iban a cambiar. Estaban mejorando las técnicas observacionales. En concreto, había numerosas fotografías de nebulosas y de unas estrellas que brillaban mucho, que además tenían un periodo de luminosidad, variaba periódicamente, que eran las llamadas variables de feidas. Y Henrietta Leavitt, que fue una astrónoma muy concienzuda y muy seria, analizó numerosas variables de feidas y fue capaz de establecer un mapa de distancias. Y esto se encuentra aquí, esto se encuentra allá, y vio que objetos distintos se encontraban a unas distancias o a otras. Es un problema para eso que lo llamamos es buscar candelas estándar, algo que tenga un brillo que tú controles porque si conoces el brillo absoluto que tiene y conoces el brillo que te llega, sabes la distancia de la que está. Entonces, estas variables de feidas le permitieron, porque son muy luminosas, poder hacer un mapa, un mapa del cielo. Bueno, esta mujer, esta señora que tenéis aquí, trabajó con otras muchas mujeres que trabajaban en ese estudio de fotografías, placas fotográficas, donde analizándola con cuidado veían la cantidad de luz que había llegado para impresionar, para mirar la placa, y eso les permitía conocer la luminosidad relativa que les llegaba en el universo absoluto de estos objetos que eran muy luminosos pero se eran capaces de interferir en distancias. Es la foto que tenéis y es la foto de una cifra. El otro personaje que interviene inmediatamente después fue Hubble. Edwin Hubble, ya utilizando los datos que le había proporcionado en Greta Levy con ese mapa del cielo pudo ya establecer si había alguna relación entre la velocidad con lo que los objetos se alejan o se mueven y la distancia. Ya de con qué velocidad por el efecto de la luz. La luz ya se corre al rojo si se aleja al objeto o la luz se corre al azul si se acerca y conoce los espectros de los átomos y sabe si se ha corrido al rojo o al azul conociendo el espejo. O sea que conocer la velocidad era fácil o difícil era la vista al mundo. Pero con los datos de Greta Levy conocía ambas cosas, distancia y velocidad. Así que podía saber cómo cambiaban las velocidades con la separación o la distancia. El fundamental del telescopio es de Hooker de Monte Wilson que tenía 2,5 metros en el diámetro y era un telescopio que permitía resolver las estrellas de las galaxias. Las famosas nebulosas que todavía trabajaba la gente resultaban ser universos y islas que decía Kahn. Eran galaxias formadas por millones de estrellas. Entonces con eso ya fue el hombre fue capaz de entender lo que estudía y cuando puso los datos encontró este gráfico que está ahí. Este es Havel este es el telescopio Hooker que os decía y este es el gráfico que él introdujo. En este gráfico aparecen dos cosas. La primera cosa que veis es que la velocidad la miden kilómetros con cuál es un error. Kilómetros por segundo. Y la segunda cosa es que tenéis datos bolas negras y bolas blancas y dos líneas que intentan ajustarse a esos datos. Poner esa línea recta yo creo que cualquiera se da cuenta que es un deseo. Él tuvo la imaginación de su cuerpo que iba a ser recto y encontró una ley lineal. Esa ley lineal que aquí todavía no se ve bien se confirma como una gran planilla. Son líneas rectas con una pendiente constante. Esa pendiente es la constante de Havel. La mal llamada constante de Havel porque esa constante cambia cuando uno mira lejos de un universo pasado y en el universo pasado la ley es distinta. Sigue siendo lineal pero con otra relación que proporciona lineal. Siguiendo con la historia y cambiando al otro personaje que tendremos personaje conceptual que tendremos a lo largo de la charla aparecen los agujeros negros. Esto fue muy reciente. En el año 1915 Svarshill le dijo a Einstein que sus ecuaciones que las que ha calculado había utilizado a través del avance del perihelio de Mercurio dijo esas ecuaciones se pueden resolver utilizando otras coordenadas y seguramente tendrán una solución sencilla. Este dijo no es imposible mis ecuaciones son muy complicadas son ecuaciones entre elevadas parciales son ecuaciones muy complejas y va a ser imposible que tengan soluciones exactas. Bueno, pues al año siguiente en 1910 Svarshill encontró la solución exacta y se la dijo bien, aquí, 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 aquí. pero es aproximada pero, digamos esa geometría se extendería para poder describir los propios autos. Ya os digo que un poco la idea viene de Simón Laplace que decía que cuando se suponía que la luz estaba formada por corpúsculos y que, bueno, pues la luz es un corpúsculo cuando abandona un cuerpo gravitatorio dependiendo de su masa y dependiendo del radio del cuerpo gravitatorio pues la velocidad de escape cambia. Entonces, si la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz la luz no escapará. Igual cuando abandona un cuerpo aquí puede pasarle tres cosas. Bueno, dos. Una que vuelva o dos que llega al infinito con velocidad distinta a cero y en el límite justo con velocidad cero. Pues esta velocidad de escape es aquella que llega al infinito con velocidad cero, ¿vale? Bueno, pues él encontró eso pasado para la luz. Bueno, pues esto esta idea de Laplace que ni la luz se escapa como la luz es el límite máximo de la velocidad de los objetos hace que si un objeto tiene una masa M concentrada en un rayo de este tipo que es la que sale cuando tú igualas la fuerza centrípeda del movimiento del cuerpo, ¿verdad? Con la atracción gravitatoria, ¿verdad? Pues en ese momento la fuerza cuando comparas la energía la cinética y la potencial que tiene sobre el cuerpo entonces encuentras que si el radio y la masa del objeto son satisfacen esta relación que es la constante Newton dice la velocidad de la luz en ese caso ese objeto es una que nada puede escapar de él si nada puede escapar de él no puede ser ¿no? porque nada sabe esta idea digamos es un poco surgida en aquel tiempo Einstein siempre estuvo dudando ya empezó que no aceptaban las soluciones de Sanktel de Svans pero en 1939 un artículo sobre los agujeros negros dice que el colapso será frenado por la presión de la materia porque eso nunca sería la verdad digamos a concentrar una masa M en un tamaño de este tipo siempre se encontrará frenado eso es un poco lo que él pensaba y que Einstein pensaba y no se ha visto que no volvemos al universo siempre con Einstein todavía el modelo de Einstein de los estados tracionarios Einstein dijo bueno la constante cosmología puede estirarla porque realmente el universo está en expansión lo que encontró Hubble ¿verdad? sí es un Hubble no son universos están en expansión quiere decir que antes estaba más concentrado más denso era más denso ¿verdad? era más denso y más caliente eso da lugar al concepto de un universo caliente o sea en el pasado nuestro universo era mucho más denso mucho más caliente con lo cual tiene una estructura evolución la unidad supongo por el tiempo ¿vale? el personaje que que introdujo esa idea fue George Ledeck ¿no? la de la paz de Mette ¿no? que dijo que el universo estaba en expansión tenía una época caliente y había lo que llamaba un huevo cósmico del cual surgiría ese universo ¿no? esa idea del huevo cósmico pues Fred Hoyle que pensaba que el universo era estacionario a pesar de que estaba en expansión él decía no está en expansión pero siempre es igual a sí mismo claro nos preguntamos ¿cómo? pues era inteligente y dijo pues mira basta que creemos la materia es suficiente conforme el universo se diluye esa forma de materia y como está muy diluido el universo un campo que genera esa materia una pequeña cantidad lo resolvía y él decía bueno este es el estado estacionario y nuestro universo a pesar de estar en expansión siempre es igual a como lo observamos Demetre decía no Demetre decía no el universo antes era distinto era ven soy caliente y ahora es frío y el término un poco despectivamente lo introdujo Hoyle dice eso es una gran explosión eso en el sentido ¿no? Hoyle toda la vida ha estado defendiendo el estado estacionario o sea que siempre siempre se ha encontrado defendiendo esa idea ¿no? dejadme que os comente otro concepto importante de la cosmología actual que es el denominado principio cosmológico resulta que el universo es el mismo cuando lo miramos en distintas direcciones ahora no porque miras una dirección y encuentras un cúmulo y en otra dirección encuentras un vacío o un filamento ¿no? pero si analizas la luz que nos llega del universo primitivo que hablaremos luego de ella una radiación una radiación de fondo que habéis suelo hablar esa radiación sí que es sumamente homogénea sumamente isotrópica perdón es la misma en todas las direcciones bueno si a eso lo añadís el principio coperniciano que dice que el sol no es el centro perdón que la tierra no es el centro del sistema solar que es el sol pero tampoco el sol es el centro es la galaxia pero tampoco la galaxia es el centro y que si tú dices que no estamos en un lugar privilegiado eso es un lugar que es lo que dice el coperniciano no estamos en un lugar especial somos un lugar común eso quiere decir que el universo isotropo junto con el principio coperniciano es homogéneo es decir todo el universo es igual a ese mismo pero es evolutivo hay que pensar en un tiempo hay que decir ese universo tiene que tener un tiempo cósmico y ese universo tiene un tiempo cósmico porque si es homogéneo tú puedes decir vamos a poner el reloj a cero relojes equivalentes en un instante dado ¿cuándo será? pues cuando la densidad sea una dada entonces todos los relojes se unifican con esa densidad y luego como la evolución es la misma todos andan igual por lo que se veis que según la velocidad que tengan van más a prisa o más despacio pero si todos van a tener la misma historia ese tiempo cósmico se va a mantener y teóricamente uno puede establecer un tiempo cósmico eso en términos digamos matemáticos es una foliación con hiper superficies homogéneas a tiempo constante ¿vale? pero es un poco la idea que os digo ¿no? entonces la ley de Hubble es la consecuencia este universo homogéneo isótropo solo tiene como posibilidad una ley como la de Hubble la velocidad tiene que ser proporcional a la distancia con un parámetro h que depende del tiempo que es constante hoy pero si miras atrás tiene que ser muy distinto ¿vale? también hablar del tiempo implica de un universo que vas llevándolo hacia atrás en el tiempo y encuentras que la temperatura cada vez es mayor bueno pues hay un instante inicial t igual a cero que sería el Big Bang que decía Hewlett que tendrá una temperatura infinita entonces el universo en nuestro universo tiene una singularidad inicial por ahí que todavía no se han resolvido se supone que en un instante comenzó con una expansión altísima con una temperatura muy grande y que consideramos el tiempo cero de un módulo eso que luego hablaremos un poco más tenéis una descripción perfectamente coherente utilizando la física de partículas y la física que conocemos la termodinámica para describir la evolución de un universo hasta nuestros días la geometría se denomina de Friedman de Metz Robertson Walker de la sigla SGL de la UG y la ley de Hubble que ponemos ahí abajo es que las velocidades son proporcionales a la distancia la que hemos dado la h de hoy pero esta h es una función del tiempo en distintos tiempos tenemos distinta h esta es la única variable que tenemos que resolver cuál es esa función la resolución es de esta y nos tiene que dar cuál es esa función bueno pues esta es la ley de Hubble que decíamos antes y que digamos es consecuencia unívocamente del principio cosmonóstico bueno estamos en la época de esta intermedia el Big Bang se va a confirmar se va a confirmar porque si el universo era caliente antes tendremos los protones que dominan hoy en día en algún instante estarían produciendo colisiones con neutrones porque el protón y el neutrón me cae a protones etcétera podéis tener colisiones de unos con otros producir núcleos ligeros entonces George Gamow propuso una a las siglas de BN es por Big Bang Nucleosíntesis una formación de núcleos asociados a la gran explosión es un universo muy caliente es como el interior del sol donde hay reacciones nucleares como un reactor nuclear donde produce fusiones bueno fusiones no hay es la imagen que tenemos para el futuro un reactor que produciría fusiones bueno pues en el universo primitivo estos núcleos ligeros protones producían núcleos estos protones producían núcleos de la vida esa teoría se llamó teoría de alfa beta gamma porque la gamma era por gamma alfa era por ález que era un estudiante suyo y le faltaba decir bueno tenemos alfa y la gamma le falta a alguien y a lo cual tenemos a Peter un físico teórico que había escrito ahí pero es un fuerte pues le pidieron que firmaran el artículo y se consiguieron poner una teoría alfa beta gamma que digamos era se podía popularizar bueno este gamma es una persona que fue muy importante en el sentido de que también el dijo en este universo caliente tendrá que tener lugar un momento en el cual los átomos que en principio están ionizados porque es muy caliente no es un plasma se neutralizarán y al ponerse neutros los fotones que antes estaban interaccionando con las partículas cargadas llegará un momento en el último choque y después de este último choque llegarán libres hasta que los veamos hoy en día con nuestro ojo es lo que propuso dijo pues tiene que haber una radiación cósmica de fondo y tiene varios artículos el 1,5 de temperatura sería 50 grados el otro dice 7 el otro 5 entonces se ve que el fuente dependía de que hipótesis se hacía se encontraba pero vamos era un poco su idea nadie se puso a buscarlo sin embargo pensé así Wilson en los años 60 y tantos trabajando para la telefónica americana la ITT tenía una antena y esa antena mostraba un ruido como un parásito de manera que la antena la limpiaba y se había tenido parásito la movía de dirección y se había tenido ese parásito había un parásito que estaba por todos lados la temperatura que estaba alrededor de unos pocos grados y dije pero habíamos descubierto lo que dice Ramón la radiación de fondo lo dijeron Ramón dijo vaya los han pisado ya efectivamente habían descubierto la radiación de fondo bueno se comprobó y Ramón expresado Schelding el premio Nobel entonces se confirma el pan caliente y la teoría estacionaria de Hoyle cada vez estaba más tocada de nada Hoyle seguía insistiendo en que intentaba buscar resolver todos estos problemas pero cada vez más el resultado bueno aquí tenéis un gráfico de la formación de núcleos ligeros simplemente para que veáis un poco las escalas los núcleos cuando tú tienes protones y neutrones en equilibrio de manera que uno decae en el otro cuando choca con fotones entonces pueden producirse deuterios y volverse a disociar y los deuterios pueden producir núcleos más pesados en el momento puedes producir elio 3 elio 4 etc entonces estos cuatro dependiendo de la densidad del universo de la cantidad de materia que tenga tú tendrás una producción u otra bueno pues resulta que en esta pequeñita ventana que tenéis aquí los datos de este que es este es el líquido los de deuterio y el helio 3 y los de helio 4 todos ellos cuadren con las observaciones y este es un modelo teórico todo lo que predice la teoría del Big Bang Caliente con lo cual sorprendente que actualmente observamos el cielo encontramos estos núcleos ligeros en las proporciones que predice la teoría del Big Bang Caliente a las situaciones de Einstein y fijaros que eso es un dato que proviene de una época muy primitiva y de eso los agujeros negros que sucedía entre tanto con los agujeros negros bueno me parecía que quedaba claro que eran puramente geomotéricos el agujero negro es lo que tenéis en este dibujito de aquí bueno en este esquema de aquí es un objeto negro que no brillo tiene luz tiene una singularidad o sea toda la materia colapsa en un punto que es el centro de esta esfera tiene un rayo que es el rayo de Svansi que no sé casi pero es el 2Gm partido por C cuadrado de antes y tiene una región que ya se llama el horizonte de sucesos es una región de la cual tú puedes entrar pero no puedes salir tiene una estructura de ese tipo una membrana de una única dirección no es material es puramente geométrica tú puedes ir en una dirección pero no lo puedes salir por eso es negro nada sale de dentro entonces los agujeros negros eran geométricos con una singularidad en el horizonte Einstein siempre decía bueno aquí esto no lo puedo entender yo bueno pues luego resulta que Kruska Martín Kruska en los 60 dijo mira si cambiamos de coordenadas igual que las de Schwarzschild utilizamos otras coordenadas distintas resulta que la seguridad de la seguridad es algo suave o sea que no hay nada físico importante ahí o sea hay algo de la estructura causal yo puedo comunicarme de aquí a aquí pero no de aquí a aquí la estructura causal se rompe pero digamos que físicamente no hay nada material ahí que esté produciendo eso es una estructura geométrica puramente geométrica en ese sentido digamos con la teoría esta del matemático Martin Kruska que fue capaz de dar una descripción suave de todo el agujero negro salvo la singularidad del origen pues esto empezó a digamos a funcionar y a ser aceptado por la comunidad científica la singularidad sin embargo que tenéis aquí el origen esta sí que es esencial es física ya no se entiende bien y es un poco análoga a la del Big Bang la análoga tiene las mismas características ¿no? y es si es de la región infinita entonces la vez que tenéis ya los agujeros negros en los 60 entra Hawking en este reporte esta va a estar en el jovencito ¿no? aparece y se utiliza la geometría diferencial para describir esta geometría espacio temporal ¿vale? y bueno todas las singularidades fueron estudiadas por Hawking y Perro son una serie de teoremas muy profundos o sea por fin tenías una matemática rica para poder describir aparecía la singularidad no la podías editar pero tenías una matemática que te permitía manejarla por lo menos tenerla un poco a control ¿no? hay unos teoremas famosos de Nopelo que junto con este señor don Roger Penrose en Oxford estudiaron las propiedades de un agujero negro y dijeron que un agujero negro estaba caracterizado por muy pocos parámetros de hecho por tres la masa que tiene la carga si está cargada y el momento angular la aplicación respecto al agujero y son solo esos tres parámetros como cual un agujero negro es un objeto muy particular es como una partícula elemental como el electrón que tiene masa carga y el momento angular espina entonces los agujeros un poco juegan la misma en lo que son igualmente iguales a sí mismos la aplicación es un contenido de agujeros negros en particular son pocas están cuantizadas son los negros que critican una vez que tenemos esto en los 70 John Wheeler que era un matemático que fue el que acudió a tener un agujero negro para aquel occidente creo le propuso a su discípulo Jacob Beckenstein era un chico joven un problema dijo vamos a ver un agujero negro no tiene pelo o sea está caracterizado por un estado dos agujeros negros con la masa pues lo tiene en masa dos agujeros negros con la misma masa son completamente equivalentes los individuos de 70 kilos ambos son muy distintos dos estrellas con la masa solar son muy distintas en composición en temperatura en mil cosas si vamos dos agujeros en la masa son equivalentes es decir un agujero negro está caracterizado por un único estado así que ¿cuál es su entropía? bueno entropía es la constante de Wattman logaritmo neperiano es un número de configuraciones equivalentes si solo hay una logaritmo de 1 es 0 así que la entropía es 0 un agujero negro no tiene entropía claro es un mundo ililondo y no tiene entropía no hay estructura ¿no? la paradójica que le dijo fue la siguiente le dijo bueno chaco cogete un agujero negro con entropía 0 cogete un sistema con entropía distinta 0 y haz que el sistema se meta a violar y a él a violar de problemas dentro del agujero negro entonces el estado final es un agujero negro con entropía 0 y el estado inicial es la entropía salitiva el agujero negro entre 0 más sobre el sistema con entropía distinta de 0 partes ya lo con entropía mayor que 0 y acabas con entropía 0 la entropía no puede disminuir ¿cómo resuelves eso? y este señor chaco pues se puso a pensar y dijo bueno por la única manera que puedo hacer resolver esto suponer que el agujero negro tiene una entropía intrínseca dijo pues vamos a suponer lo justificó con estados microscópicos y tal y fue capaz de producir una expresión que dijo mira la entropía de un agujero negro es el área del horizonte 4 pi r al cuadrado dividido por la constante de Goldman con la longitud de Planck al cuadrado la longitud de Planck es muy pequeña 10 a la menos 33 centímetros y el otro le redujo Planck cuando cogió análisis dimensional y dijo bueno con la constante de Newton con la constante de Planck y con la velocidad de la luz si yo hago esta combinación saco una longitud lo hacéis en dos patadas y veis que sale 10 a la menos 33 centímetros entonces se encontró él dijo que la entropía del agujero negro sería es un número y hay que dividir dos números puros bueno pues te preguntan si queréis para pasar el área partió por la longitud de Planck al cuadrado entonces lo físico teórico es capaz de sacar este número en un cuarto nadie es capaz de sacarlo no había traído una teoría que explique que sea un cuarto porque es un cuarto en otro libro en teoría de cuerdas para ciertos agujeros neones es capaz de obredarse un cuarto para ciertos agujeros neones pero en fin la idea es muy sugestiva y digamos de algún modo lo que hacía era introducir en el horizonte en esa región en la cual puedes entrar pero no puedes salir introducir ahí los grados de libertad microscópicos del agujero negro cada grado de libertad tiene un área de Planck cuatro áreas de Planck que es la unidad de entropía y todo está en el horizonte de sucesos en el horizonte donde los sucesos no pueden salir y aquí he presentado un poco esto los rayos de luz siempre van para adentro nunca para afuera no pueden salir en el momento que pasas el horizonte y aquí hay un stop la masa la carga y el momento angular son los números cuánticos que se caracterizan a los ángeles entonces como veis estas se van lanzando ideas y Hawking aparece de nuevo porque se le cuenta que había alguna contradicción si tenía eso no pero no tenía entropía y tenía energía y dice bueno pues si hago una variación de la entropía respecto a la masa tendría que sacar el ingreso a la temperatura a la vez del termo ¿no? tiene que tener una temperatura por ahí pero claro eso era muy fácil ¿cómo lo voy a probarlo? para descubrirlo lo que hizo fue introducir la teoría cuántica de Campos que describe un modelo estándar la entriacción débil electromagnética fuerte una teoría cuántica de Campos ponerla a vivir en la geometría en un agujero negro cuando lo pone ahí arriba se da cuenta que efectivamente el vacío es térmico y que tiene una temperatura distinta al cielo la temperatura del agujero negro es esta bueno aquí son todas las constantes sobre todo inversamente la porción a la masa cuanto menor es la masa mayor es la temperatura y aquí tenéis un poco para que os hagáis una idea para un cuerpo de 10 elevado a 23 kilos un agujero negro de ese tamaño o de temperaturas en el real agujero negro se encuentra un poco lo que ya le encontró agujeros negros grandes la temperatura es absurda un mente pequeña para los agujeros pequeños es muy importante entonces encontró los agujeros negros que tienen todas esas propiedades y dejadme que volvamos de nuevo a lo reverso el modelo del Big Bang en principio parecía que estaba resuelto pero no tenía problemas había varios problemas uno de ellos que había que usar una solución uno de ellos era del horizonte la radiación que está muy cósmica de fondo esta que hemos hablado que hablaremos más luego proviene de la época en la cual como decíamos antes la materia se neutraliza se forman los átomos neutros y los fotones los átomos neutros y los fotones ya viajan hasta nosotros aquí estamos nosotros y aquí nos llegan los fotones desde yo miro por allá por allá por aquí ya y me llegan fotones de esa época que vienen del pasado yo estoy observándolos de como era el universo antes se van mirando rojo por la extensión con la temperatura muy bajita pero lo que me doy cuenta es que si miro por aquí si miro por aquí si miro por aquí la temperatura es la misma sin embargo desde el Big Bang las zonas que se han conectado causalmente que han tenido tiempo de hablar desde el Big Bang hasta este instante son muy chicas el tamaño que ha tenido tiempo de hablar es así así que esta región vale toda esta región tendrá la misma temperatura ha termalizado pero esta región también pero esta y esta no tenían por qué tener la misma temperatura o sea eso es lo que tienen la misma se llama el problema del horizonte esto es el horizonte de partículas que llaman entonces es un problema ¿no? el otro problema es que el universo es espacialmente llano o sea es muy llano y eso en las ecuaciones de Einstein cuando lo aplicas al universo resulta que es un punto inestable es un atractor repulsivo era un problema por lo tanto porque si el universo es llano tenía que haber sido extremadamente llano en el pasado aquí tenéis las geometrías espaciales que pueden ser llana curvada negativamente o curvada positivamente y cada una de ellas tiene su propia por ejemplo la suma de los ángulos de un triángulo si la geometría es llana la suma son pi si la geometría es hiperbólica es mayor que pi no, perdón menor que pi y si la geometría es esférica es mayor que pi es un triángulo si puedes ver si tu espacio es curvo o no bueno pues triangulando nuestro espacio se lo suena lo que sea y es muy difícil porque a las ecuaciones de Einstein el espacio llano es un punto inestable o sea que tienes que hacerlo muy llano muy llano muy llano si no se te alejará mucho luego tampoco hay monopolos magnéticos son los objetos exóticos que presentaban el universo caliente que se suponía que iban a dominar el universo energéticamente hoy Alan Goof estudiando precisamente esos monopolos encontró que para resolver ese problema encontró una solución que le permitía resolver también el problema del horizonte y el problema de la planicie del universo Andrei Linde que es estudiante bueno es que Andrei Linde no pero un estudiante de aquel tiempo tuvo una idea muy sugestiva y que permitió también resolver el problema del universo eso lo que entonces es el concepto de inflación la inflación es el paradigma para poder resolver los problemas del universo actual con estos dos personajes Wood y Linde ¿qué es lo que propusieron ellos? los que propusieron cuando el universo tenía unas energías así de altas en el CERN estamos ahora con un TES que son mil jefs de ese lado a tres pues a ver son súper calientes súper denso tenía que haber sufrido una expansión exponencial o sea las ecuaciones de Einstein tenían que permitir una expansión exponencial eso lo consigues con una constante cosmológica la de Einstein que hemos quitado si Einstein la borró pero a lo mejor hay que volverlo a tomar entonces si durante un breve instante tienes esa expansión exponencial resolves los tres problemas vuelvo atrás un poco para que lo veáis la expansión exponencial implicaría que todo esto estaría conectado causalmente una cosa que sea curva si crece muy rápidamente la zona que tú analizas es llana la tierra parece llana si creciera mucho muy ampliada deberías llana o resuelve el problema y los monopolos magníficos te los disuelve o sea los disuelve muchísimo por lo cual no hay ningún problema tienen que haber muy pocos pero además de eso tenía otra ventaja no hace falta con que haya un instante inicial en el cual sufra el universo venga de donde venga una expansión exponencial en una región pequeñita es suficiente para producir todo el universo que observamos con todas las propiedades correctas y luego además proporciona la inflación proporciona unas inomogeneidades primordiales que son las que van a dar lugar a las inomogeneidades que vemos hoy en día es decir que es una idea fundamental el Big Bang sufre una época cuántica que no conocemos sufre una inflación y luego va a entrar una fase decelerada pero luego como veremos una fase que acelera de nuevo aquí se ponen los núcleos ligeros de 0,0 un segundo hasta los 3 minutos el famoso libro de Stephen Wendell los 3 primeros minutos la historia es una historia muy rica pero que no tenemos tiempo de verla en este caso luego las preguntas tenemos que comentar esto acaba en intermedio y entramos en hoy bueno hoy yo he ido a la página de Haber y digo qué fotos más bonitas por poco entonces simplemente para que veamos la riqueza que tenemos hoy en día y visto Saturno y aquello que son los pilares que aparecen en las zonas de polvo donde se forman muchas estrellas lo que es sorprendente es el detalle que tiene o sea la cantidad de información que tenemos hoy en día esto utiliza esto es como los telescopios espacial Haber y decir es que hay más en la atmósfera para ver ese cielo tan mítido pero hoy en día ya podemos hacerlo así que entramos en una era que llaman de alta precisión una cosmología de alta precisión con esa cosmología de alta precisión se van a confirmar muchas de las cosas que han sido anticipadas una de ellas es que los núcleos ligeros en esa núcleosíntesis primordial y hay núcleosíntesis pues se confirman es decir hay unos códigos que tú que se introducís todos los teóricos en los cuales tú pones los datos de las propiedades del protón y del neutrón que las conocemos perfectamente del deuterio del demerio del 3 del 4 del tritio etc de los litios que se van formando los pones en tu programa lo echas a correr y quieres saber qué se produce y dices bueno mira si yo quiero producir los datos observacionales resulta que lo reproduzco perfectamente con una serie de propiedades que son físicamente razonables sorprendente que seamos capaces que seamos capaces de describir las observaciones de hoy en día ¿verdad? porque estos núcleos ligeros que produces en el Big Bang en la época caliente no pueden producirse en las estrellas en las estrellas sabéis que se producen núcleos en la fundación incluso núcleos pesados pero los ligeros en la cantidad que se aprecia no se pueden formar en las estrellas requieren un marco distinto y el marco es un marco cosmológico tampoco formas núcleos muy pesados porque claro el universo es la dispersión entonces los choques si se van diluyendo cada vez cuesta más encontrarse en el momento en que no choquen ya y a los núcleos se quedan algunos normal pero ahora se ve ¿no? pero los que son significativos son los núcleos de ligeros con los constantes incluido litio y de litio también entonces este código de Vago en el cabano en un acuerdo total y de nuevo el Hoyle que renunciara a su estado estacional ¿verdad? la radiación cósmica en el fondo de la que hemos hablado bastante en la CMB Cosmic Macro Big Background Radiation sería el fondo cósmico de microondas la que descubrieron Penzias y Wilson la que llena ciego y es muy semejante en todas las direcciones la que tiene 2,7 grados que hoy bueno pues tiene 2,73 y más no pongo más cifras porque se pueden poner más de hecho esta curva de cuerpo negro que aquí la tenéis pintada refiriéndose a esa radiación cósmica de fondo pues tenías un dato aquí y allá la atmósfera nos impedía de ver las cosas y había errores y bueno parecía que entre 2 y 3 grados Kelvin estaba una curva que parecía un cuerpo negro bueno pues cuando salió Cobia al espacio abrió sus detectores en varios rangos de frecuencias y en pocas horas encontró y pintó una curva que es esta curva que veis aquí la cosa en verde es la curva teórica de un cuerpo negro como la temperatura de alta los puntos son los puntos observacionales el error está aumentado 500 veces o sea el error es muchísimo más que no se veía nada está aumentado 500 veces para que pueda verse algo para que se vean un poquito las barritas no se vea clase es un cuerpo negro mejor medido ningún laboratorio ha medido un cuerpo negro con esta finura que es el que proviene del cosmos entonces claro COBE fue un telescopio que costó mucho mucho dinero mandarlo de ser COBE viene por Cosmic Background Explorer explorador cósmico de fondo costó mucho dinero y claro los datos que tenían eran estos todo igual no hay mucho que ver aquí y bueno eso que no hubiese un esto esa curva era perfecta pero al fin él esperaba algo más bueno pues había algo más esto era un monopolio esto era un monopolio es una región toda la temperatura igual en todos los puntos de cielo cuando analizas un poquito te encuentras que hay un dipolo resulta que hay una zona más caliente del cielo y otra más fría esa zona más caliente y más fría rápidamente se ha entendido esto no es nada especial es el movimiento de la tierra respecto del fondo de microondas si yo me muevo en una dirección las ondas que vienen en la dirección contraria se corren hacia el rojo la temperatura es más alta el movimiento hacia aquí y las que vienen por el otro lado del cielo se corren hacia el azul por lo cual se ven más energías más bajas o sea hay un dipolo cuando lo corren la lluvia se cogen las puertas y por el otro lado eso estaba diciéndonos que había un éter el éter que Einstein se cargó para poder tener una velocidad constante igual resulta que podría reparecer pero no es un éter es una especie de fondo un fluido que está llegando el universo y respecto a ese fluido hay una velocidad absoluta se fluido la solena que podía moverse y de hecho tiene fluctuaciones son fotones entonces encontró que nuestro sistema bueno la tierra y con él el sistema solar y con él la galaxia y con él el cúmulo de galaxias y con él el supercúmulo local se movían hacia el centro del supercúmulo de Vílgo enviaron una dirección absoluta ellos pensaban 300 kilómetros en una dirección o 400 kilómetros y aquí no fueron 600 en la contraria o sea fue un resultado sorprendente es que ya hay un montón de materia que hace de atractor en fin esto era un dato que había que sustraer porque era local si sustraes eso pues te encuentras lo que teníamos antes el monopor bueno la gente se empezó a preocupar porque claro la radiación esa cósmica de fondo es los fotones que nos llegan que antes le habían estado en interacción con la materia y la materia si da lugar a estructuras tenía que tener zonas más densas y zonas menos densas porque claro si nos ha quedado todo sería homogéneo o simplemente producciones puasomianas que no van a ser nada bueno entonces ¿dónde están esas fluctuaciones primordiales? estaban preocupados de que no salían al fin a cabo de unos años de observaciones en el cual se sacó un resultado ya en el cual aparecía una distribución de inhomogeneidades zonas más calientes más densas y zonas más freitas menos densas el multipolo es decir ya teníamos una huella de cómo era el universo y de ahí de esta huella evolucionando luego atrayendo materia se forman las estructuras que observamos pero teníamos por cierto una huella del universo como un multipolo bueno fijaros que esto es lo que sucedió luego este mismo multipolo analizado por Cove fue analizado luego por WMAP que WMAP es en Wikinson que era uno de los que lideraban el Microwave Anisotropy Pro que era una prueba de anisotropías en microondas la que buscaba anisotropías dio lugar a este dato y ahí tenéis un poco el detalle la gran cantidad de detalles que tiene el cielo zonas más calientes zonas más frías una zona que tiene un spot frío un spot caliente hay unas zonas y habría que entender eso o a lo mejor es puro ruido aquí puedes comparar los distintos satélites que han trabajado estos son 10 grados por 10 grados de cielo una zona infrano entonces 10 grados por 10 grados con Cove pues no es casi nada casi bueno a poco lo he visto antes había homogeneidades pero muy muy sucias un poco claves con WMAP que trabajó 9 años tenéis esta riqueza y con Planck que si salió un poco tiempo tenéis esta otra que es mucho mayor es decir tenemos una precisión altísima de cómo es el cielo claro todo esto de aquí este dato que podéis ver aquí como en su espeldo en todo cielo es una predicción de la bóveda terrestre ¿el ruido tiene alguna estructura? para estudiar eso lo que se hace es coger analizar la temperatura entre dos puntos y los miras en el cielo con un cierto álbum y barres el cielo con ese álbum podemos dar tú lo cambias el ángulo y haces el barrido cambias el ángulo y haces el barrido y todos los datos los acumulas y luego entras de un plop a ver si hay muchos de unos o de otros entonces en principio si no hubiera nada había ruido sin embargo lo que aparece es una curva excelente esta curva es el dato básico que tenemos los cosmólogos los puntos son los datos observacionales que como veis tienen una estructura claramente nítida la línea verde es una curva teórica de un modelo que utiliza las ecuaciones de Einstein y unos pocos parámetros cinco parámetros para reproducir todos los datos observacionales es decir que hay una concordancia tremenda entre los datos o sea no es ruido es algo que está ahí que tenemos que explicar porque sale ese dato no es ruido están puestos en un modo muy preciso esto lo que son en el fondo son fluctuaciones de la materia la materia fluctúa en zonas más densas más ligeras y de algún modo con estas fluctuaciones se producen estos picos claro cuando hay más densa más temperatura cuando es más diluida más rarificado la temperatura más baja el hecho de que el primer pico que es el primer armónico movimiento de hostilación hay que poner unas inhomogeneidades primordiales que son las que inflación nos da inflación nos produce unas inhomogeneidades primordiales y variantes de escala y esas inhomogeneidades primordiales que las entendemos como modelo inflacionario son las que al final producen este modelo aquí pero este modelo para entenderlo hace falta decir que constituye el universo primera cosa si el pico se encuentra aquí donde está en un grado es que el universo se llama si estuviera para acá creo que sería un universo abierto o sea un universo con curvatura positiva y si fuera hacia esa curvatura negativa ahí justo se llama que es lo que la inflación previce el universo tiene que ser llano el universo produce una expansión acelerada y resuelve un montón de problemas luego estos dos picos son muy parecidos en principio este tiene que ser más alto y este más bajo porque claro tiene que ir disminuiendo los picos se va disipando todo el sistema en principio en principio se pierde el universo de que los dos picos sean muy altos ambos sobre todo que este se han disminuido y este suba da cuenta de la materia oscura el universo tiene que caer materia oscura una materia que no produce presión solamente comprime por eso tenéis una entre la rarefacción y la compresión tenéis una disemejanza y luego el hecho de que los picos tengan una separación y no otra también está asociada a la energía oscura a una constituyente más de un universo es decir que todo esto este dato se interpreta como un modelo y este modelo resulta nos dice que en el universo actual la interpretación es la siguiente tenemos que tener un pastel de energía del cual los átomos de los cuales estamos hechos son el 4,6% hay una materia que no brilla materia oscura que es el 23% y una cosa que sería un poco como la constante cosmológica de Einstein o como la de la inflación que sería energía oscura y este es el pastel hoy pero uno puede decir ¿cómo era el pastel antes? eso pasado entonces lo analizamos y tiene esta estructura cuando vas hacia el pasado resulta que la materia oscura la energía oscura desaparece porque es constante por lo tanto en el pasado todo tiene más energía y aquí es constante prácticamente entonces tenéis más materia oscura tenéis átomos en el porcentaje es análogos pero tenéis fotones que aquí son despreciables y tenéis de otra energía o sea hay una estructura de partículas que nos dice cómo era el universo en distintas etapas para dar lugar al final a esta curva que es la que nos permite decir cuál es el pastel hoy y el pastel hoy es este que tenéis aquí dejadme que termine y que pueda simplemente deciros es que la expansión acelerada del universo se ha estudiado también y la presencia por lo tanto de energía oscura se ha estudiado analizando supernovas analizando supernovas se ha visto que son lejanas se ha visto que el ritmo de expansión del universo que uno esperaría que se haya ido frenando por el tiempo la realidad es atractiva pues no está más rápido eso es sorprendente por eso hace falta la energía oscura esa energía acelerada es de 10 al menos 12 es muy pequeña solamente pequeña pero bueno es muy vacío con esa pequeña cantidad tienes la expansión acelerada si la comparas con la energía vacía de la inflación 10 al menos 14 15 Hz pues hay 18 horas de longitud y 17 aquí tenéis datos de los cuales el universo tiene una parte de materia que es el 0,3 más o menos y una parte de energía oscura que es el 0,7 y tenemos varios experimentos supernovas tenemos VAU VAU son oscilaciones acústicas de variones que es un poco lo mismo que para la luz y tenéis la CMB la radiación cósmica de fósil todos ellos confluyen B que es la confluencia de los tres y bueno y hay otros muchos datos ¿no? bueno para ir concluyendo pues la energía láctea necesitaría materia oscura porque si no hubiera materia oscura no estaría entonces se formaría necesita una materia que no visiten que no tenga temperatura que sea muy fría y que al mismo tiempo sea capaz de generar un campo gravitatorio de inversión normalmente si no tuviéramos materia tendríamos esta curva de aquí esta curva de aquí la velocidad de los objetos cae tan probablemente alejas de toda la zona donde está la materia cae como uno partido por la inversión a la raíz del cambio a la distancia por la que esté la mecánica esto es lo que calculas lo que se mide es esto es recto hay mucha materia aquí en el clima esto lo ha observado de mil maneras no hay una no se sabe directamente en qué consiste la materia oscura aparece en los cúmulos aquí tenéis un choque de dos cúmulos la parte luminosa es la parte material visible se ve en el choque y la parte azul es la parte la parte oscura la parte oscura no se ve por qué se ve ahí se ve porque esa materia curva la geometría y hace un efecto lente ese efecto lente es el que está de alguna manera presente para indicarnos que hay una materia oscura hay una teoría que se llama Mond que es Modified Newtonian Dynamics bueno pues esto de acá que ha intentado modificar la dinámica lintoniana sin necesidad de meter materia oscura bueno pues aquí en este caso pues no no puede explicar este es el caso del cúmulo de Pura con materia visible pues tenemos cuatro varinos por metro cúbico cuatrocientos fotones por centímetro cúbico energéticamente la parte de los fotones es despreciable en la aparición de la pastión sin embargo entrópicamente sí hay muchísimos más fotones que varinos y los neutrinos no se han observado pero también tienen que estar por ahí con una temperatura de 1,9 grados cúbico eso no se han observado porque son muy diferentes de los ciudadanos los agujeros negros pues aún hay tantos de agujeros negros y no se entienda el zoo de agujeros negros estelares como este ejemplo de aquí bueno esto es una representación artística un agujero negro que conge materia de una estrella y produce unos jets aquí que es una manera de ser tener esos jets o bien este que esto sí que no es el artístico esto es real esto es el sagitario la zona del sagitario donde se encuentra el agujero negro en nuestra galaxia o sea con mucha perfección se ha visto incluso un bonito de las estrellas en ese campo o sea que tenéis hay una presencia de agujeros negros la entropía de estos agujeros negros que son de un orden de un millón de masas solares resulta que son los que dominan en el actual hay muchas preguntas que todavía tenemos que responder ¿qué es la energía oscura? es algo cuántico de hecho la constante que aparece en el momento es algo cuántico y sería una especie de energía vacía el problema que tenemos es que esa energía oscura resulta que es una magnitud es muy pequeña comparada con la teoría hay 120 órdenes de grandeza de discrepancia entre el laboratorio y el laboratorio y el laboratorio y el laboratorio y el laboratorio es el problema de la constante cosmológica una manera de abordarlo es con el multiverso es una manera de intentar aproximarse a resolver ese problema que es fundamental la materia oscura ¿quién la constituye? no sabemos todavía es una partícula o es un mundo como nuestro nuestro mundo es muy rico al menos el mundo oscuro es tan rico hay un montón de cosas bueno lo más sencillo es supersimetría que está buscando en el HD es decir suponer que cada fermión cada fermión tiene su bosón igual idéntico es algo que uno tiene espinsemiente y el otro entero es decir uno es gregario si es bosón por eso las fotólogos faltan las electrones o los gravitones si es que forman las gravitacionales aquí digo que la gravitosa de tritón y la otra gravitacional en fin se supone y si es fermión por el contrario es una persona aristocrática tiene que saber si no no es que no saber no y es que machacarlos en una estrella en una blanca o en una estrella y en otra para ponernos juntos de alguna manera bueno pues los supersimetría que son para cada partícula hay una idéntica pero con el estudio cambiado hay otras posibilidades como los WIMS que es WIKITAR que va a ser Particles o los acciones eso los he puesto en el momento porque es un candidato que está siendo estudiado por gente de mi departamento en hacer con un telescopio o CAST que intenta detectar acciones provenientes del Sol así que es una investigación de nuestro equipo y desde el punto de vista te digo que pues no tenemos una teoría de la realidad acuática ese es el problema fundamental la realidad y la mecánica acuática son como agua y azúcar no se junta tampoco sabemos como es la flecha del tiempo ¿qué significa tiene la flecha del tiempo? ¿una flecha termodinámica? ¿una flecha cosmológica? ¿una flecha psicológica? Hawking y Pedro se han reflexionado mucho sobre eso pero no tenemos una idea Hawking supuso utilizando teoría de cuerdas que nuestro universo era una membrana bueno la teoría de cuerdas requiere para tener consistencia no solo cuerdas sino también membranas bidimensionales y membranas tridimensionales y además como resulta que no tenía cuerdas tienes que ponerla a muchas dimensiones por membranas en dimensión alta entonces Hawking dijo bueno nuestro mundo es una membrana de tres dimensiones moviéndose en un espacio de masa y dijo new brand new world new brand new world esto lo parafrasea no es brand new world parafraseando a Huxley ¿no? break new world los cristianos se producen muy buenos no es una cristiana un mundo un mundo un mundo y luego general tiene la máxima entropía que puede ver una vez y bueno quizás hablaros para acabar ya con Maldacena argentino que ha batido todos los récords de citaciones de un artículo el artículo más citado de toda la historia de la física que hoy es uno que se incluye en el 97 y bueno pues para concluir simplemente la foto de Maldacena con Hawking hablando y está estudiando en su visión y a la derecha una breve imagen en la cual pues intento dar un poco una imagen holográfica de ese mundo de los intentos teóricos de escribir y bueno muchas gracias a usted a usted a usted Muchas gracias Antonio por tu maldita exposición y ahora se abre el turno de preguntas y tiene la palabra ustedes levanten la mano para que yo pueda decir que de unos y otros no sean tibios y hagan preguntas por favor porque se trata de eso hay ayuda ¿Puedes desarrollar un poco más lo del tema del multiverso que parece que está un poco bastante de moda y no si se puede si le puedo decir unas palabras la idea del multiverso consiste en suponer que la evolución esta de la inflación el universo expande exponencialmente entonces en un instante determinado la energía esa que produce una inflación cae a un valor más pequeño cuando cae a un valor más pequeño se forma una burbuja y esa burbuja constituye un universo en otro lugar es un proceso estocástico bueno es un proceso cuántico de efecto túnel no es determinista probabilístico la probabilidad de que por efecto túnel pases de un vacío a otro en un vacío bajo en esa caída en otro lugar produce otra burbuja por otra característica distinta entonces el multiverso es una producción de burbujas distintas en este patch inicial que sufre una expansión exponencial y ahí vas produciendo todos los universos distintos cada uno de ellos es distinto porque corresponde a vacíos distintos la teoría en puerta tiene muchísimos vacíos por ejemplo esa riqueza de vacíos implica que puede ser un vacío u otro u otro y producir un universo u otro u otro para concluir alguno de ellos es donde estamos nosotros tiene una constante cosmología muy chica es muy difícil conseguir eso entonces hay argumentos antrópicos en el sentido de que son regiones en las cuales la vida puede desarrollarse por eso nos podemos plantear estas preguntas en el universo no existiríamos porque nos producía galaxias un argumento ambiental sí gracias doctor sí por favor la polémica de Ransal con Edward Carla en los años 50 en Estados Unidos cuando se hablaba de la carga biológica de los elementos observacionales Carla le responde a Ransal que era un pato farmacista en el sentido de que eso no era óbvio no era un inconveniente para que elementos teóricos tuviesen una base real puede o alfuer en tanto en cuanto que hubiese coherencia sí claro realmente muchas veces los teóricos han funcionado un poco los experimentos mentales buscar contradicciones en la teoría para ver avances quizás aquí sucede eso no se entiende por qué la constante cosmológica tiene un valor tan pequeño entonces buscas alguna idea teoría que te permita en eso y pienso que eso es legal la base en última instancia están las observaciones yo creo que actualmente tenemos en el futuro cercano un montón de nuevas observaciones yo creo que la materia oscura se detectará en poco tiempo en 5 años en 10 como mucho sabremos qué es eso nos ha olvidado un mundo y bueno las observaciones con una gran figura y todo eso hará que todas estas ideas te lo harán abandonados porque claro en última instancia es el experimento es el que demanda que si tu idea teórica por muy bonita que sea o por muy libre de contradicciones no se ajusta a la realidad o sea algo mal hay tengo que buscar no sé si te responde pero eso es un poco lo que es sí pero que la adaptación no solo tiene que ser teórica es también la finura experimental precisamente es indeterminable bueno siempre tienes un límite claro más preguntas para el público hay una adelante abre un poquito la voz que no te oímos bien es que la temperatura de un agujero negro sea importante proponer a la masa no te oímos bien que entre menos masa haya mayor temperatura habría pero acá es mayor temperatura eso es un calor específico negativo ¿verdad? es un síntoma de inestabilidad ¿no? es un poco una característica de la realidad eso es lo que sabes realmente son las cuentas tú coges la teoría antigua de campo va a poder ser una geometría de espacio del espacio y tiempo y encuentras que el vacío es térmico y que la temperatura resulta ser de ese tipo entonces es una propiedad que dice que el agujero negro su temperatura va a ir creciendo conforme vaya evaporándose eso pues insisto es un calor específico negativo o es un tipo de inestabilidad eso es lo que hay preguntas sí más que para es un poco extraño que un poco de aquí que se evapora hay menos masa sí claro normalmente todos los cuerpos a lo mejor hay que tener energía se enfrían ¿no? no es contradictorio lo que dice no, no es perfectamente legítimo sí, la gravedad lo pasa frecuentemente pero no es contradictorio con nada con ninguna ley que sepamos que haya un calor específico de la naturaleza incluso tú tienes una estrella y se enfría con lo cual el sistema colapsa y al colapsar se produce más reacciones nucleares en el interior y la temperatura aumenta o sea, una estrella tiene esa propiedad o sea, la gravedad parece que tiene alguna gravedad metida esa propiedad pero vamos es una especulación sí pero probablemente es así como dices más preguntas por favor es posible que no haya ninguno más no me lo creo por ahí una mano adelante ¿dónde quedaron los monópolos magnéticos? buena pregunta bueno, ¿cómo te encontró? entonces es el menor problema que había muchísimos les había muchísimos entonces yo digo bueno, si consigo yo que esto expanda exponencialmente no queda ninguno y lo arreglo así no hay un monópolos magnéticos que nos preocupe pero hay uno que Cabrera descubrió en Estados Unidos en un squid encontró un monópolos magnéticos hay un modelo que es el deliente que tiene el universo hay un único monópolos magnéticos de Cabrera este Cabrera que tiene un hombre español por si como lo ha dicho lo digo yo era nieto de su abuelo su abuelo Blas Cabrera fue el único físico español que tenía importancia en los años 30 y durante la gana civil tuvo que lanzarse fuera y su hijo se aposentó en el estado por el hijo el dieto es el Blas más preguntas había otra mano por ahí me parece sí, adelante ¿cuál es el siguiente granito de esta teoría? así como un avance que es último o sea, que va a estar un poco lo que es ahora y después de Einstein Hawking ¿quién es el siguiente? el siguiente no me da cuenta será seguir pero a lo mejor seguir cuando cena es un poco de verdad cuando cena podría ser pero ahora sí estamos esperando gente joven fría bueno Hawking vive este murió hace 55 pero Hawking vive vive yo creo que no hace mucha imaginación para poder encontrar algo que luego sea verdad el problema es que hace mucha imaginación no pues es muy difícil hace mucha gente nueva la física no es hacer profecías a ver ¿más preguntas por ahí? adelante una pregunta ¿qué opina si en el universo es todo entropía es todo caos justo la vida es todo lo contrario es todo orden ¿qué le parece? quiero decir es orden porque se crean órganos la vida es todo orden en cambio el universo es más bien todo el caos pero eso lo que sé del universo y de ahí no sé nada pero del universo lo que sé es que creo saber es que uno parte de unas sin homogeneidades primordiales y variantes de escala es decir que tú haces un zoom y ves lo mismo y ves lo mismo o produce un paulo para otro o sea la escala es indigéntica eso lo produce la inflación una cosa cuántica de la inflación eso parece que es correcto luego eso lo pones a a evolucionar te da las curvas la curva de ese que os he puesto la dejas evolucionar y produce esas curvas o sea esa curva es consistente con esas y no cogerías primordiales o sea es un poco lo que produce el mundo cuántico con la inflación ¿vale? y bueno luego el problema es un problema de la vida es un problema para los biólogos no para los físicos teóricos para los que acaban la carrera y para los que acaban la carrera también sí más preguntas por ahí por favor ahí había una mano levantada adelante bueno con tus permiso es que tengo para repetir no puedo es que ya te habría minutos pero vamos yo leí hace muy poquito que lo de las ondas gravitacionales aquí la voy a en la en el sector que se había institucionado mucho y luego el plan ha visto que era debido a la polarización del pueblo eso queda en nada hay alguna ilusión con eso se va a decir si es que el partido ha habido algo pero parece ser que todavía tienen esperanza o algo de desimilar más en profundidad parece que se van a poner otros actos de desimilar más en profundidad o algo sí supongo que seguirán el experimento sigue en marcha y vamos a ver en fin qué pasa cuando sacan ese artículo y tal todo el mundo qué es lo que pasa no se debería o no lo sacan con más precisión o con más se hace lo mejor que se puede no comete errores quizás fueron un poco atrevidos en el sentido de decir oye vamos a avanzar porque esto parece que hay de aquí porque eso no prende un obvio obviamente en las gravitacionales lo que yo creo que la disculpa se llama un obvio entonces claro los de Planck estaban también detrás que es un grupo mucho más alto y más riguroso entonces quizás los de Bíceps son los experimentos que son muy grandes pues hay que dijeron mira te hemos visto ondas gravitacionales también he descubierto Bíceps antes que había polarizaciones que son semejantes a las ondas gravitacionales pero le han dividido a polvo pero sí que no hay polvo pues Planck ha encontrado que sí que haya polvo con lo cual enmascara completamente la señal las ondas gravitacionales no están todavía ya déjame agregar algo malo las ondas gravitacionales están previstas por el Einstein desde año 39 por ahí lo que pasa es que son mucho más débiles que las ondas electromagnéticas uno tiene el átomo de hidrógeno que con la radiación prácticamente definida y tal y cual por cierto que el sistema planetario solar no es en la aceleración alrededor del Sol pierde no sé que en la aceleración alrededor del Sol que es un movimiento no geodésico porque es una curva pierde un poquito se va aproximando al Sol pero algo así como dice a menos 15 centímetros por siglo debido a que la radiación de la radiación gravitatoria a electromagnética es un factor de 17 a 40 más debida gravitatoria y por tanto a pesar de que había una predicción muy clara todavía está muy claro todavía está por encontrarse en las ondas gravitacionarias desde el punto de vista puramente electromagnético es decir puramente obturatorio perdón no electromagnético sino obturatorio Dyson que es un físico americano muy famoso de la región inglés dice que nunca habrá la equivalencia al fotón con otros gravitacionales nunca descubrimos el gravitor porque la interacción para que descubriese el gravitor aunque uno contice el campo gravitatorio es tan débil que nunca habrá un detector capaz de detectarlo de lo que como mucho podemos esperar a descubrir otras gravitatorias que de hecho el periodo que el gravitatorio no se ha descubierto todavía es una cosa que está en el aire todavía adelante podría explicar un poco el concepto de fluctuación cuántica ¿cómo puede ser que de la nada surja su campo así? bueno sí la fluctuación cuántica que yo estaba pensando para describir esas sin homogeneidades primordiales son de un campo que tiene un campo cuántico que fluctúa por definición los campos públicos digamos todo campo tiene un cuanto que puede producirse y aniquilarse en su vez está fluctuando por otro campo esto es una estructura matemática teórica que está bien establecida aunque tiene sus cosas entonces ese campo que inicialmente sirve para describir la inflación fluctúa también entonces en esas fluctuaciones de ese campo se producen inhomogeneidades y esas inhomogeneidades tienen una estructura que es diferente de escala por otro lado quizás a lo mejor lo que me pregunta es la producción de pares eso está bien establecido un campo eléctrico entre eso produce pares y de hecho descarga un condensador producen pares de más de cada carga enseguida bueno eso no sabes que los he querido entonces es decir que la producción de pares está bien bien establecida lo que pasa es que a veces la energía vacía es un par que se produce y se aniquila es un poco una idea se aniquila no llegas a materializarlo pero tiene energía la energía vacía esa energía te da igual bajo ninguna circunstancia tú miras siempre diferencias de energía pero en gravedad el monte absoluto de energía pesa esa energía curva el espacio por lo cual en gravedad esa energía es muy importante que es la constante cosmológica la energía vacía es muy grande es muy pequeño más preguntas que si no nos vamos a dejar ya ¿hay alguna pregunta más? ¿le ha levantado la manita? ¿no? pues con no lo dejamos muy bien aplausos 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 aplausos